Hola que tal, te saluda nuevamente tu amigo René Godigraphic Ya estamos en un video más Esta ocasión es un video para todas aquellas personas que quieren emprender un negocio y de pronto no encuentran que emprender o también si tu estas dentro del diseño gráfico social y quieres aumentar tus ganancias esa plataforma que voy a mostrarte el día de hoy yo te aseguro que es para ti y en ella tu podrás ofrecer diferentes herramientas digitales pero en específico si te enfocas a las tarjetas de presentación digitales tu podrás obtener un buen ingreso y realmente no es mucha la inversión si quieres saber más quédate conmigo hasta el final del video Bueno pues de lo que te quiero platicar este día es de una plataforma que te ofrece varias herramientas digitales y que tu a todas ellas le puedes sacar ganancia pero si tu nada más te enfocas en la tarjeta digital esto te va a poder reeditar algunas ganancias esto depende como tu te muevas depende como tu seas proactivo para vender las tarjetas obviamente que todo negocio es así definitivamente si tu esperas a que te lleguen los clientes va a estar en chino o sea no es así tendrás que salir a buscar tus clientes o si ya cuentas con algunos clientes ofrecerles ese tipo de tarjetas digitales para que ellos hagan su cambio de una tarjeta tradicional a una tarjeta digital que esto es un poquito más práctico ya que pues tu te vas a dar cuenta en ese momento como vamos a realizarla el proceso realmente es muy corto no es muy laborioso y para eso pues nada más sería cuestión darle en tarjetas digitales y posteriormente portada principal y vamos a seleccionar un archivo vamos a buscar la carpeta donde tengo las cosas ya preparadas seleccionamos y abrimos de hecho aquí también te especifica la medida es de 1380 por 400 pixeles la imagen de perfil la recomendada es de 400 por 400 das clic en imagen de perfil seleccionar archivo y seleccionas el perfil imágenes promocionales aquí en imágenes promocionales se da la opción a que tu subas 6 imágenes seleccionar archivo vamos a seleccionar estas nuevamente seleccionamos una más y la última vamos a poner 5 5 imágenes en esta tarjeta digital también te da la opción a que tu coloques máximo 6 videos pueden estar hospedados en YouTube o Vimeo en este caso vamos a a colocar nada más uno como ejemplo bueno uno rápidamente de mi canal vamos a dar aquí en aquí seleccionamos este le damos en compartir y en compartir nos da un enlace lo copiamos y ese enlace es el que vamos a colocar aquí pegar listo información básica aquí hay que rellenar algunas cosas René esto es con información ficticia es únicamente para mostrarles que el proceso de la realización es realmente muy corto y aquí te digo todo o sea tus ganancias van a ser en cuestión al número de clientes que tú tengas baja california aquí en descripción también ya tenía alguna descripción aquí en en un archivo de texto nada más lo copio pego aquí te pide tu correo electrónico tu teléfono si tienes página web le colocas la página web o la de tu cliente aquí es en instagram tu cuenta de instagram o ya también la de tu cliente aquí te pide la dirección aquí te pide tu el facebook es importante que tú toda esa información se la pidas a tu cliente y de la misma manera para que sea un proceso más rápido la tengas ya en tu hoja de texto así nada más copias y pegas y esto se hace pues mucho más más sencillo copiamos nuestro enlace de youtube se lo pegamos aquí dice se debe de colocar de la siguiente forma indicativo del país aquí tenemos que poner en este caso mi número es 52 646 227 aquí si tienes la url directamente de messenger pues se la colocarías yo en este caso no la tengo en este momento aquí te da la opción de poner archivos adjuntos en formato pdf excel word powerpoint y también te da la opción a que tú coloques es 5 promociones vamos a ponerle inscripciones gratis solo por aquí pues ya irían los datos de tu promoción aquí el nombre de la promoción y crear tarjeta vamos a ponerle taller el enlace que te bota aquí en la parte de abajo es el enlace que tú vas a tener que otorgarle ya a tu cliente para que él pueda hacer uso de su tarjeta digital aquí nada más le damos ok la página ya fue creada aquí nosotros ya traemos en el portapapeles nuestro enlace pegamos y es así de esta manera como quedó aquí quedó el nombre la ocupación el teléfono whatsapp tu correo electrónico la descripción aquí quedó el video que nosotros colocamos aquí quedaron nuestras imágenes de galería aquí quedó nuestra promoción promoción inscripciones gratis solo por hoy aquí quedó nuestra información de contacto nuestro país ciudad dirección si le das clic aquí pues automáticamente te toma los datos y te te redirecciona tu correo electrónico la persona que escriba aquí y también todas tus redes sociales lo que es youtube y cada una de ellas te redirecciona a la red social facebook whatsapp instagram y nuestra página web o sea es por eso que es una enorme ventaja y son algunos de los beneficios que te otorga tener una tarjeta digital o sea puedes tener todas tus redes sociales concentradas tu página web concentrada te otorga un código de QR que esto hace más práctico el hecho de de contar con una tarjeta digital también tiene galería de videos recuerda que son 5 videos los que tú podrás compartir aquí en tu galería de videos también puedes compartir 6 fotografías y pues prácticamente queda todo todo concentrado en un en un solo lugar te digo esta es una excelente oportunidad de que tú como diseñador gráfico o como freelance puedas ofrecer este tipo de servicio o si tú estás buscando emprendedor una oportunidad para comenzar un negocio esta es una excelente oportunidad ya que tú podrás obtener excelentes ganancias si te propones contactar a diferentes personas para venderles ese tipo de servicio vale ese es el video que yo quería compartir contigo espero que esa información te sirva y si tienes alguna duda contáctame yo con gusto te atenderé se despide tu amigo renego de graphic y nos vemos en el próximo video si tú si tú ya te suscribiste a mi canal bueno si ya lo hiciste ayúdame compartiendo este video en tus diferentes redes sociales probablemente podamos ayudar a alguien más con esta información nos vemos en el próximo video